Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. ¡Ekiwi Nautas! Esta vez les traemos malas noticias para el ambiente. Se han confirmado los reportes de un derrame de petróleo cerca de la gran barrera de coral, el mayor arrecife de coral del planeta y que está ubicado en Australia. La tripulación de un barco comercial reportó haber visto una mancha de petróleo de un kilómetro de extensión por la mañana del viernes 17 de julio en hora local de Australia. Las autoridades se pusieron en alerta y comenzaron una búsqueda de un posible derrame. Por la tarde del viernes se localizaron algunas manchas de petróleo en la costa de Townsville, muy cerca de la gran barrera de coral. Pero las autoridades siguen investigando la extensión de este derrame y ya se están preparando para tomar acción en caso de un posible desastre ecológico. Eso es todo por ahora, pues recuerden dar clic en las anotaciones de aquí a mi izquierda, pulgar arriba para apoyar el show, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.